Ahorremos agua para salvar a la humanidad. Muy bien, muy bien, muy buena consigna. La primera vez que escucho una consigna muy buena. Muy bien. ¿Cómo ahorrar agua, señora? Sí, ¿cómo? Nos llaman muchas personas y dicen ¡Ay, ahora que se viene que no va a haber agua! Que se yo, que la humanidad necesita agua. ¿Cómo hago para ahorrar agua? Dice la señora. Bueno, dice aquí. Una canilla que queda goteando. ¿No? Qué lindo para una canción, ¿no? Una canilla que queda goteando. A ver cómo sigue. Dice, derrocha 900 litros en un mes. Derrocha 900 litros en un mes. Bien. Lo suficiente para lavar nueve autos. Ah, esos son los cálculos que a mí me gustan a mí. Y a mí me gustan, ¿no? 100 litros por auto. Pero, ¿qué tiene de ecológico lavar nueve autos? Nada. Por eso hay que repararlas. Para no lavar nueve autos. Lo mismo ocurre con el depósito del inodoro. Ah. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a hacer el depósito del inodoro. No, pero no vas a depositar aquí, por favor. No, por favor. Si. No, bañar. No dejen correr el agua. Uno tiene que ponerse ya enjabonado, preparado. ¿Y dónde se enjabona? Fuera, fuera del baño, en otro lado. Claro, incluso antes, mientras se está bañando otro, en la cocina usted se enjabona. Y ya, cuando entra el baño, ya entra enjabonado. El jabón está haciendo su trabajo, está ablandándole a usted toda la roña. Y usted hace un golpe en contra. Y ya está. O dos cuentas hasta tres, cierra la canilla y se seca. Y adiós. Y después, con la misma toalla que se secó, la retuerce en las plantas. Aprovecha todo hasta lo último. Señor, dice, cuando lave los platos, puede colocarlos en la pileta aliena, en la pileta de natación, sin dejar correr agua todo el tiempo. A su marido, si tiene marido, si no, ha llegado el momento de casarse, para ahorrar agua, puede recordarle que cierre la canilla mientras se afeita, a ver si le sale. O que la deje con un chorro pequeño. Un niño chorro. Un niño chorro. O que enjuague la máquina en un jarrito. Por ejemplo, el jarrito que lleva a su hijo a la escuela para que le sirvan mate cocido. Incluso cuando le sirven mate cocido a su hijo, que su marido enjuague la máquina de afeitar en el mate cocido. Pero la máquina es eléctrica. Cuidado. Cuidado porque su marido puede morir fulminado. Recién lo acaba de conocer y sin embargo, ya está queriendo matarlo. ¿Te doy otro ejemplo casero? Muy interesante. Sí, por lo menos. A la gente que toma mate, que hay muchos, mucha gente que toma mate hoy en día. Sí, incluso aquí. Sí. Lo que queda del termo se vuelve a reciclar. Va la pava y se vuelve a calentar porque es agua biodegradable. Siempre la misma agua. El agua como la plata, no tiene nombre. Se puede volver a tomar porque mucha gente vuelca al termo y carga otra vez nueva. ¿Por qué? Esa gente que está convirtiendo el planeta en un verdadero desierto. Sí. Mañana cuando todo sea un desierto y las tormentas de arena sepulten las grandes ciudades, nos vamos a acordar de esa vieja que tiraba el agua del termo. Que la vamos a ver ahí con la lengua afuera. Y a usted le digo, vieja del diablo, le voy a decir. Que tiraba el termo derrochando el agua. Un poco de agua, por favor. Ah, no te doy nada. ¿No hubieras pensado cuando tirabas el agua del termo a cualquier parte? Tengo la boca seca, por favor. No me importa, no me importa. Oh, anciana. Ustedes hablan así y tienen esa flor de piscina en el jardín que le cambian el agua. Momentito, momentito. No sé si viven juntos si viven juntos. ¿Comparten la piscina? Por favor, ¿cómo? La piscina no sé si la comparten, si viven juntos. No sé, usted no me interesa. ¿Qué le importa a usted? Lo que yo digo. Somos amigos, ¿cuál es el problema? No, está bien, pero tienen esa piscina. ¿Qué tienen juntos? Ni la usan, ni la usan. ¿Usted qué sabe? La usamos de noche, la usamos. Pues trabajamos todo el día. De noche nos pegamos unas enjuagadas, ¿cierto Luis? Inolvidables. Pero acá hay que ahorrar agua, señores. Nosotros ahorramos agua, porque esa piscina, ahí donde la ven, la enllenamos en 1939. Y la mantenemos a pura limpieza. Pero si yo creo que le están echando todo el tiempo cloro y cosas. Y bueno, ¿cómo quiere que la mantemos? Es un agua que está viva. Ahora, desde el año 38, esa agua la desarrendita. La llenó mi abuelo por primera vez y nosotros no la tocamos nunca. Ahora, ¿la cantidad de cloro que tiene? Ah, sí, ya prácticamente es cloro. Sí. El otro día... Son los ojos muy irritados a ustedes siempre. ¿Cómo? Tienen las cuentas vacías prácticamente de los ojos. Estos son de vidrio los dos que tengo. Y serán de colorado inclusive. Sí, quedaron blancos. El otro día se cargilló el perro y salió el esqueleto flotando. Y lo atamos igual, sí. Nosotros la seguridad es lo principal. ¿Y usted entonces cómo ahorra agua, ya que era tanta cátedra? ¿Le dame un dato que es alarmante? Hoy. Hoy. O ayer, no importa el día. Usted va a comprar una botella de agua, vale lo mismo que una botella de cualquier gaseosa cola. Hoy, el agua vale lo mismo que la gaseosa cola. Así que el día de mañana, calcule. Vale más caro. Va a valer más caro el agua que una gaseosa cola. Pero yo crecí, señor, que el agua no se le negaba a nadie. Sí, señor. Yo creí que el agua mineral tampoco. Yo a veces voy al supermercado y le digo, me da un poco de agua. Y yo tanto, no, ¿cómo la cola? El agua no se le niega a nadie, le digo. Al tiempo, le digo. ¿Y qué le dicen? Nada. No, mire, esto de la gaseosa cola, vale lo mismo. Y es mucho más rica la gaseosa cola. Claro. No va a comparar. Pero la gaseosa cola es agua con colorante y gas. Bueno. Y bueno, será un agua más barata. No sé por qué va a salir más barata el agua sola que con colorante y gas. ¿Sabes lo que cuesta el colorante y el gas? Lo decimos nosotros que estamos fabricando una nueva cola. ¿Qué va a salir? Bidón cola. ¿Cómo? Bidón cola. Bidón cola. ¿La bidón cola? La bidón cola. Viene bidón. Es industria nacional. Sí, señor. Bidón cola y bidón cola light. Bidón cola ley. ¿Y es rica? Es más, tiene un poco de gusto a naranja, no puedo yo. Un poquito, es cierto, lo que te queda en la boca a la hora y pico es naranja. Medio... Primero tiene un amargor tipo cirulaxia. Sí. Y el gas que le meten. Ah, gas sobra. Gas sobra, gas sobra. Las botellas van volando por el aire. Pero ¿cómo se hace? Porque siempre dicen que la cola de los Estados Unidos tiene una fórmula secreta que nadie conoce. Es una fórmula, ¿sabe qué? Esa que dice usted. Es una fórmula de los extraterrestres. ¿En serio? No la hicieron acá. Esa fórmula la trajeron extraterrestres de Roswell. ¿Pero cómo? Y... Porque no puede ser nunca. ¿Y cómo la siguen fabricando? Porque se la guardaron y cada tanto van y miran. De todas maneras nosotros tratamos de imitar esa bebida. Y no nos salió. No nos salió. Y si la fórmula es secreta, nadie pudo nunca. Y le metimos de todo, ¿eh? Es difícil, ¿no? Y le echamos del... Ya era lo último ya desesperado. Por desesperado le echábamos cualquier cosa. Tierra. Tierra mismo. Y anduvo bien, ¿eh? Sí. Es barro. Tierra y agua es barro. Sí. Fue la primera bebida que hicimos nosotros. Barrocola. Barrocola. La barrocola. Ahora, discúlpeme, ¿esto está todo certificado por bromatología? Sí, señor. Sí, es todo comestible. Los elementos que usamos son comestibles. Sí, pero los elementos combinados de qué manera, señor? ¿Qué ingredientes tienen estos? Combinados sagamente, señor. Un poco de esto, otro poco de aquello. Así dice la botella. No, pero ustedes están obligados a consignar los ingredientes. Pruebe esta espectacular. ¿Puedo probar? Sí. Prébala así. ¿Esta es lima? Sí. Con limas lo hacemos. Sí, sí. A ver. Con lima nueva. Sí, le gustó. Ah, no. Virón cola, virón cola, la que tomaron mi cola. Virón cola, virón cola, por favor, pruebe la sola. Ah, ¿te gustó? Es el jingle que lo estamos preparando. Sí, pero tendrán que esmerarse en la bebida primero, porque esto es repugnante. Sí, señor. ¿Tiene alguna calcomanía para despegar? Sí, tengo. Mire, pegué todo el parabrisas del auto, la luneta, con esto. Síganme. ¿Qué dice acá? Bueno, mire cómo la despega, mire. Uy, pero me está comiendo el de... Ah, la pintura, tenés que tener cuidado, pero me caca la pintura que se la come toda. No es lo que dice el parabrisas, parece una bolsa de nylon. Sí, se dobló todo. ¿Pero usted quiere decir que este efecto corrosivo también lo tiene en mi estómago? Efectivamente. Le arranca toda la poledumbre que usted tiene en el estómago. Limpia todo. Limpia todo, es un lavado de estómago. Sí, claro. Cada virón cola. Ahora, discúlpeme, no me siento demasiado bien. ¿Ustedes tienen alguna... Me sirve para calmar esta acidez, tengo muchas ideas. Sí, la virón cola, la alcalina. La alcalina. La blanca, a ver, tome un tracón. Yo te dije, le metimos mucha cal. Esto es intomable. Calviva, ¿no era? Sí, calviva, sí. Lo que pasa es que... Sí, mire qué rojo que se puso. ¿Por qué no sale afuera, señor? Sí. Digo, por cualquier cosa, pero si nos muere aquí, imagínate. Bueno, continuamos cerrando agua. Adelante, adelante. Porque seguimos fabricando vidón cola. Dice, cuando riega sus plantas, señora, las del jardín... Sí. ...puede hacerlo con el agua que lavó las verduras. Está muy bien. Está muy bien, ¿eh? Que aparte, le digo una cosa, las verduras cuando uno las hierve, todas las propiedades, vitaminas, minerales, ácaros, van a parar al agua. Con lo cual alimenta, es mucho más alimenticio en agua de esas... Sí, señor. Entonces, no olvide, amiga, cuando hierva... Un puchero, lo que fuese. Un pucherete, lo que sea, guarde el agua y riegue las plantas. Pero con eso... O lave el auto también, se pueden lavar nueve autos. No, pero escuches... O no, con eso no era que se lavaban nueve... ¿Sabe el olor que queda del... Uno, el auto con olor a puchero. Usted sale con el auto a la noche, ah, dice... Me voy a tomar un guindado con Graciela Borges. Y otra que... Y abre la mano y dice, che, que ahora la puché. Los tipos, pues, se pasan la lengua cuando uno pasa con el auto, las esquinas. A mal es que han pegado, ojalá. Sí, sí, también es cierto eso, ¿eh? Que por ahí no te deja ver. Te queda en el... Y lo que a veces te queda es una grasitud... Sí. Onda, caracú. Sí. Hay un arcoíris ahí en el parabrisa. Claro, usted llévale a algunos extremos el ahorro de agua increíbles. Y bueno, pero es que se viene una sequía, hermano, en el planeta la Tierra, ¿eh? En todo el planeta la Tierra. Acá dice, usted coloque las verduras en el colador, sobre una ólea, y junte el agua como para hacer todo lo que tenga que hacer. Incluso para llenar la pileta. Sí, pero... Para enllenar la pileta, si usted la está enllenando... Pero no, con el agua del puchero, con la verdura y todo. Con el agua del puchero, claro. Este invito a unas menas ahí a tirarse y sobrenadan unos ojos de aceite. Que parece el naufragio del petrolero Rubén. Además, ¿cuántos pucheros tenés que hacer para... Ahora, escúcheme, lo que sí sirve es para la bolsa de agua caliente, me parece, ¿no? Claro. Yo naciendo directamente con puchero. ¿Cómo? La bolsa de agua caliente. Porque yo a la noche me levanto, ¿no es cierto? A por un tentempié. Ajá. Que a mí me pasa lo mismo. Porque siento que estoy lánguido. Sí, sí, sí. A favor del sueño y de la falta de vitamina, ¿qué es lo que yo? Sí, sí, sí. Estoy como lánguido. Entonces ahí nomás, abro la bolsa de agua caliente. ¿La tapa? La tapa. Le saco la tapa con cuidado, porque por ahí me quemo vivo. Y... Le doy al pucherete. Si acá usted no sabe el efecto que tiene ella, disculpe la confidencia que le voy a hacer ahora. Que a veces me llevo mina a mi casa, ¿me entiendes? La mina que andaba conmigo o algo. Muy bien, ¿eh? Mis parejas, qué sé yo. Qué lindo. Digo, amada mía, un poco de puchero. ¿Adentro de la cama está con la mujer? Claro, dónde voy a estar. Bueno, qué sé yo. Le digo, amor mío, ya que estamos. Ay, pero me da un poco de asco. Sí, no chorreado. Un poco de puchero y la mina ahí se prende. El principio dice que no, yo no, que... Dale, le digo, dale. Dale, pero lo sacó entre los pies la bolsa. Sí, pero ¿qué tiene si el puchero está adentro? Distinto sería, por ejemplo, si yo me diera un pediluvio con el puchero. Meto el puchero en una palangana y me caliento las patas con el puchero. Eso no, señor. Ahí sí le doy la razón. Digo, a mi novia, yo me estoy lavando las patas en el puchero y le digo, un poco de puchero y la mina dice, no, yo no le puedo decir, no, no puedo insistir. No, güey, ¿cómo va a comer el naco? Claro, cada uno... Ahora, en la bolsa de agua caliente, ¿no sabe a goma el puchero? Si no sé qué. ¿No tiene gusto a goma? No, no creo, sí. Y el gusto a goma es fuerte, es un poco fuerte, uno onda... ¿Se acuerda de ese ácido que tenían antes las pelotas de goma? Ah, era un ácido. Nunca vio, nadie vio eso. Le ponían un ácido adentro para que no se rajaran las pelotas. Y que estaba adentro de la pelota inflada. Sí, y la pelota venía así, beboreando, imagínese. Bueno, nuevos consejos. Dice, si tiene césped... Tengo. Recuerde que no hace falta regarlo. Si sus hijos se bañan aún en la piletita inflable... Sí, señor. ...y usted cambia el agua a menudo, esta también puede usarse para el riego. Esta. Sí. O para baldear. No, baldea con la pileta, con la pelopincho. La agarra entre siete y baldea. Pero cómo, pucha, ¿sabes lo que pesa? Si alguna canaleta de su techo deja caer durante la lluvia es un chorro de agua. Aproveche, no. Báñense ahí mismo. Pero ¿cómo se va a poner la puerta de la puerta? No, es que llueve, momento que me voy a bañar, dice. Están todos los familiares de su poste. No, yo la tengo en la puerta, yo también lo mismo. ¿Usted es el patio agarrándose del caño? Yo lo tengo en la puerta de entrada, la canaleta. En la puerta de entrada tengo la canaleta. ¿Cómo voy a bañarte, loco? Báñase ahí. Y a la vista de todo el mundo. Y bueno, no sé. ¿Tiene el disgustre? No, tengo un, ¿cómo se llama? Entretejido. ¿Ah, sí? Mire usted, ¿todo eso? Ah, ¿quién se lo hizo? Un ingeniero. Con la guanora, se le dice. Bueno, y eso... Una masa metálica tiene usted. Esa... Uy, ¿qué pasó? Una interferencia. Bien, no, es de aquí nomás, es de aquí. Bueno, muy bien, el tema del agua, ¿quedó claro? Eh, no. ¿Qué, qué cosa? Y porque en un futuro va a haber, porque por ejemplo, petróleo hay todavía. Poco queda, me dijeron. Poco, pero queda menos agua. ¿Qué puede quedar? ¿De agua? Mil litros. No. Ah, y aparte, ¿sabe qué? Tenemos los glaciares, los hielos que sirven como derritiendo esa agua potable. ¿Qué desperdicio se rompió el perito moreno? Pero tiene un gustito medio, ¿no? Gusto a pescado. Tiene gusto a perito moreno. Sí. Ahora, ¿qué desperdicio se rompió el otro día el glaciares? Se rompió, ¿cómo fue eso? Ve que no cuidan nada, ¿eh? No, no se puede. ¿Sabe lo que pasa? El glacial es muy sensible. Es un elemento de hielo que es muy sensible a todas las temperaturas y cambios climáticos. Ah, sí, el hielo es sensible de por sí. Claro. Hágase la siguiente experiencia, niño. Tómase un cubito de heladera y póngaselo entre las patas. Verá cómo se derrite. Se derrite. Y bueno, de ese mismo modo se derrite un glaciar. Van todos. Póngaselo entre las patas. No, no sé. Van los turistas a sacar fotos, miles de personas, turistas. Y el glaciar a la larga. Pero usted dice que es por los turistas. Sí, la temperatura. Oye, fuman y qué sé yo. Vieron los puños al hielo. Escupen ahí. Escupen calentito. Vio, porque toman té. Pero no, señor. Y van derritiendo glaciar. Escupir el mate. Claro. Y ahí es un agujero. No, señor. Eso es el glaciar Uppsala, el más grande de esa zona. Uppsala que tiene premio. Tiene las dimensiones de la capital federal. Sí, señor. Y le doy otra limaña que destruye los glaciares. La lombriz de hielo. ¿Hay lombriz de hielo? Cómo no. Te lo acribilla el hielo. La lombriz de hielo. La lombriz de hielo va haciendo túneles por adentro del glaciares. Hace túneles con su temperatura corporal. Sí. Se esfuerza, entonces aumenta la temperatura de su torrente sanguíneo. Se pone caliente y el tono lo equivoqué. Se pone caliente y te hace un agujero. Claro, se va deslizando y va haciendo una canaleta con el mismo calor. ¿Y qué come la lombriz de hielo? Hielo. Es verdad. Los sólidos hielo y líquidos agua. Hielo y agua. Y cuando está muy caliente la lombriz de hielo, porque tiene eso, se calienta, larga como vapores. Por ahí sale a la superficie, pone un rato al sol y entra el vapor. Ah, mire usted, nunca escuché esto de las lombriz de hielo. Es flaca, ¿eh? Cuidado que es flaca, no tiene una gota de grasa. Por la alimentación. Claro. Es como un fideo, así, un fideo cinta. Es larga, pero finita. Mire usted. Ahora, para ahorrar agua, si el agua se va a terminar en el planeta, ¿habrá manera de hacer alguna cañería desde los glaciales hasta nuestras casas? ¿Usted imagina algo así? ¿Y a su casa, concretamente? O hasta las nuestras, además, ustedes viven juntos, no sé. ¿Hasta las despedes? Yo creo que la propuesta mía es traerla en camiones. ¿Camiones de hielero? Sí, señor. Pero mire que el camino largo... Vamos a volver otra vez al hielero. El camino largo se le derrite. Ah, ese es el problema que me dijeron, que no llegue a la lanta. Yo tengo una idea. Aprovechá cuando se raja un bloque de... Agarrálo con una cadena, con una lancha. Se rajó un bloque el perito moreno. Y que va y lo busca usted... Lo agarra con una cadena y lo va trayendo, si flota. Claro. Por la calle mismo. Si va resbalando. Sí, pero no lo da candonada, le queda un rastro de agua. Bueno, pero usted ve siempre la parte negativa del todo. Y es la única que hay. Le doy otra solución. Dime una. Es la primera que se me está ocurriendo. Yo estoy tirando ideas, ¿de acuerdo? Un brainstorming. Claro. ¿Sabe cómo puede sacar agua? Otra forma de sacar agua. Agarra una botella de bebida gaseosa, le saca toda la filtra y queda agua. Le saca todo el colorante, todo el azúcar, todo le queda agua. ¿Y para qué hace la bebida gaseosa? Eléctricamente que no la fabrican más. Bueno, pero no hay escasez de bebida gaseosa. Va a haber siempre. Hay escasez de agua. Nunca dijeron que no iba a haber bebida gaseosa. Yo he andado mucho en el desierto de Yadap. ¿Usted anduvo por el desierto? Sí. ¿Y qué desierto estuvo? De Yadap. ¿De Yadap? Yo no conocía ese. Entonces, bueno, sacamos algo de cualquier parte. Bueno, escúcheme, el camello la saca de la joroba. Toma el agua de la joroba. Yo le tomábamos el agua de la joroba de camello cuando no se daba cuenta. Pero discúlpenme. Yo prefería la C, le juro. Un gusto a camello. ¿Y quién se la pone en la joroba? La naturaleza, señor. El camello toma agua, pone en el 1950 y pasan 30 años y ya tiene ahí el agua todavía por si hasta. Tiene dos tanques. Si el camello tiene dos jorobas, son dos tanques de agua. Bueno, pero en el momento... El cactus. Sí, el cactus, en los cardones. Con una espada de samurái, por ejemplo. Sí, sí, sí. Un pedazo de cactus y te tomás el jugo. Y una jarra de agua, sí. Sí, te tomás el jugo tranquilamente. Así que en el desierto lo aprendí mucho, ¿eh? Le doy otra fuente de agua, aunque mínima, pequeñas raíces. Usted muerde las raíces y le sale una gota de agua, por ejemplo. Pero con una gota, ¿cuántas raíces? Bueno, con una gota hoy, otra mañana, cuando querés acordar, tenés medio litro. Igual el problema es que ni las raíces, ni los camellos van a tener agua, porque el agua va a escasear. No importa, señor, si había agua en el desierto de Sharap, calcule lo que puede ocurrir en otro lugar. Lo que pasa es que hay que adiestrarse, como nosotros que estuvimos, hacíamos esas caravanas, y... Ah, las cosas... Sí, supervivencia, la agregación. Ah, la agregación. Hay que soportarse. Un viento, venía el viento... Con la arena. De Simún, la tormenta de arena. Por ahí una gallina ponía el mismo huevo cuatro o cinco veces. ¿Cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿De qué forma? ¿Cómo? Sí, por el viento que... Ahora, ¿y ustedes hacían eso? No, no saben lo que es el picor de la arena en la cara. Ah, sí. Es una piedra de la melina. Yo le aguantaba cualquier cosa en el desierto. La falta de agua, la calor, la frío, cualquier cosa le aguantaba. Sí. Pero menos, como dice el señor, que me piraran arena en los ojos. Ah, yo me pongo como loco, ¿eh? Sí, sí, sí. Pregúntele al señor. No, no, aparte va erosionando la cara. Sí. Sí, sí. Eso es una rica. Muchacho se quedó sin cara. Un día estábamos conversando y yo lo fui a mirar a la cara para decirle algo, que lo iba a mochar, ¿de acuerdo? Porque no servía para nada. No, sí. Uno de las pediciones... Sí, no voy a mirar a la cara, no tenía cara. ¿Y qué hizo? ¿Le habló igual? Le hablé igual y me dice, ¿por qué no me lo decían a la cara? Y ahora ustedes hacían estos trekking de aventura juntos, se entrenaron juntos para esto. Sí, 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 vamos, de repente con una carpita los dos. Y ya nos tenemos tarreados los guasis. Sí. Ah, existen los guasis. Sabemos nosotros solos. Bien. Por ahí estaban todos ahí, nosotros a la noche salíamos, caminábamos 60, 70 kilómetros. Nos íbamos a un guasis, tomábamos agua y volvíamos. Volvíamos y no decíamos nada. No decíamos nada. Todo el mundo decía, ¿qué es él? Y nosotros... Y decíamos, jaja, ninguno sospecha, mientras no nos veían fuimos hasta el guasis y tomamos agua. Ahora, ¿no era un espejismo eso el que ustedes veían? No, espejismo eran otros. Eran otros también. Pedían. Los teníamos notados, los espejismos. ¿Y con lugar, con fecha? ¿Cómo se registra un espejismo? No entiendo de qué manera. No, no, tal lugar, espejismo. Y salían los compañeros nuestros, salían corriendo y decían, ¡mirá, un hotel, una piscina! Y se tiraron 15, 20 días allí. Y nosotros en la vereda de frente sentábamos acá al final. Y vengan, decían los compañeros, estamos acá adentro de una pileta, miren, hay chicas. Y nosotros nos reíamos. Espejismo. Eran giles. Es un espejísimo. Pero 15 días sostener un espejismo, sospechoso. Sí, hay gente que la agarra fuerte, ¿no es cierto? Sí, sí. Qué barbaridad. El desierto es bravo, ¿eh? Ah, sí, sí. Y hay que comer, hay que buscar alimento ahí, ¿no? No, me imagino, ustedes vivían... Y una cosa es el agua, otra cosa es el alimento. Y muy pocos seres vivos. ¿Vinieron curtidos por el desierto? Eh, sí, sí. ¿Y qué seres vivos? ¿Cómo se alimentaban? No sé, disculpenme. ¿Y lagartija? ¿Lagartija? Ah, yo preparaba, no es por decir, ¿no? Una lagartija al despiedo. Sí. Poca carne tenía de oro. Sí, sí, un poco, tenía gusto a poco. Sí. Estábamos, leamos 12 con la lagartija. Se agarraba un paro y le hacía dar vuelta alrededor de un fósforo. Y todos los ojos de todo mirando con la lagartija. Ponían vico y después, con un poco de manteca, entraba más fácil. ¿Y la lagartija era con cola o sin cola? No, con cola. Se ve pura cola la lagartija. Porque, no, veo que si la agarra le larga la cola y la lagartija sigue. Sí, eso es cierto. Eso sí, insólito. Arranca la lagartija. Se despreta. Le agarra la cola y se va. La cola se va y le crece otra cola y a la cola le crece otra lagartija. Sí. Muy raro, ¿no? Pero... Mire usted, ahora también los que vienen dejan las noticias y se van, son estos del noticiero. ¿Los vio pasar? También, sí, es verdad. Los vi pasar, los quise agarrar, pero... Pero no pude. Así que vamos a las noticias ya mismo.